Gerardo ¿Qué más hombre querías? ¿Qué te aguantó, Puscon? Bueno, vamos a cantar, ¿ok? Suéltela, DJ, vamos, dice ¡Arriba esa pala! ¿Qué más hombre querías, mujer? ¿Qué más hombre querías, qué más hombre querías, qué más hombre querías, que te aguantó, Puscon? ¿Qué más hombre querías, qué cariño, Puscon? Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda cosa, 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 ¡candamos! ¿Qué más hombre? ¿Qué más hombre querías? ¡Arriba esa pala, Lido! ¡Toma mi ser! Pero hasta ahí nomás, ya basta de tantas venciras, me cansé de que me maten de las vidas, me cansé de tu corazón, ¡candamos! ¿Qué más hombre querías, qué más hombre querías, que casi un poco querías, por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda cosa, ¡candamos! Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa ¡Ahora! ¡Qué más hombre querías! ¡Qué más hombre querías! Gracias ¡Mujer! ¿Dónde estás? ¡Cortar este bien con vosotros! ¡Porque somos buenos sobre todo! ¡Vámonos! ¡Pero está ahí nomás! ¡Ya basta de cantas mentiras! ¡Me cansé de que me maten de las tiras! ¡Me cansé de tu corazón mentiroso! ¡Qué más hombre querías! ¡Qué casi no volvía! Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como la joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa, por cuidarte como a la más linda rosa ¡Qué más hombre querías! 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 Que casi no dormía Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Que más hombres quería Que más hombres quería ¡Gracias!